Yo no tenía ganas de reír, tú reías para no llorar Yo le guiñaba un ojo a mi nariz, tú consolabas a tu soledad Yo sin ninguna escoba que vender, tú con mil y una noches que olvidar A mí no me quería una mujer, a ti se te moría una ciudad Tú habías perdido el último autobús, a mí me habían echado de otro bar Los mismos alfileres de vudú, el mismo cuento que termina mal Pero quiso el cielo bautizar el suelo con su bota gorda Y con champú de arena para tu melena de muñeca rota Y tu mirada azul me dijo a cara o cruz y mi alma de tabú Lo puso a doble o nada Y los peces de colores de mis botas Y tus marchitos zapatitos de tapón Locos por naufragar salieron a bailar Al ritmo de la lluvia sobre las capotas El rock and roll de los idiotas Yo no venía de ningún país, tú ibas camino de cualquier lugar Conmigo no contaba el porvenir, de ti no se acordaba el verbo amar Yo no jugaba para no perder, tú hacías trampas para no ganar Yo no rezaba para no creer, tú no besabas para no soñar Y sin equívocos de voz débil y de alertas rojas en el corazón El dios de la tormenta quiso abrir la caja de los truenos Y tronó porque quiso el cielo acariciar el suelo con su bota gorda Y con champú de arena para tu melena de muñeca rota Que disparate de partida de ajedrez con una parte adicta al jaque mate Y tu bolso como un nido de gaviotas Y mi futuro con pan duro en el cajón Locos por naufragar salieron a bailar Al ritmo de la lluvia sobre las capotas El rock and roll de los idiotas Campeando el temporal salieron a bailar Como dos locos bajo el chaparrón de notas El rock and roll de los idiotas El rock and roll El rock and roll de los idiotas Como tú y como yo El rock and roll de los idiotas Se abaltó la calle con aquel detalle de dejarnos ojos El rock and roll de los idiotas Como tú y como yo Como tú y como yo El rock and roll de los idiotas 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 Gracias por ver el video